Estaba llorando penas, esas penas que tenía Tristezas que me acompañan, tristezas que ya traía Tristezas que van conmigo desde que yo fui pequeño Lo bueno era de algún otro, lo bueno tenía otro dueño Y en medio de la corriente, la corriente de aquel río Ahogaba mi sufrimiento, mi corazón malherido De pronto tocó mi mano una flor muy delicada Que me devolví a la vida, que se luce en el agua Muy lastimado yo, quedé muy lastimado Por amores que han pasado, provocándome sufrir Y ahora mi pena la corriente se la lleva Que se vaya, que no vuelva, quiero ser feliz Muy lastimado yo, quedé muy lastimado Por amores que han pasado, provocándome sufrir Y ahora mi pena la corriente se la lleva Que se vaya, que no vuelva, que ya quiero ser feliz En medio de la corriente, la corriente de aquel río Ahogaba mi sufrimiento, mi corazón malherido De pronto tocó mi mano una flor muy delicada Que me devolví a la vida, que se luce en el agua Muy lastimado yo, quedé muy lastimado Por amores que han pasado, provocándome sufrir Y ahora mi pena la corriente se la lleva Que se vaya, que no vuelva, que ya quiero ser feliz Muy lastimado yo, quedé muy lastimado Por amores que han pasado, provocándome sufrir Y ahora mi pena la corriente se la lleva Que se vaya, que no vuelva, que ya quiero ser feliz